Ok, vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Vamos a comenzar Así, así, así Vamos a comenzar ¡Gracias! 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 Y continuamos, verdad? Seguimos, papá, el ritmo para todos ustedes. ¿Vale? Yo soy yo, papá, mi sistema. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Sí, no hay que ver! ¡Y ese es! ¡Sistema! ¡Sis! ¡Sí! ¡Y ese no pared! ¡Cómo dice! ¡Ahí lo, ahí lo que haces! ¡Gracias! 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 Voy a correr muy soberanos y me acuerdo con lo pecado y se me da competencia y me puedo superar si no hay tan enemigos tengo una preocupación porque están tan entregados para que no me desvanezco pero no me desvanezco sin dolor me n how por lo me bendiga y pero si me pegamos ¡Gracias! 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 Ok, claro que sí, claro que sí. Que no parte nuestra música, especialmente para que ustedes ya nos venimos... Con sistema siguiente norteño